y bien amigos hoy le vengo a presentar a scratch haciendo que suba y que baje que suba y que baje es decir que salte para eso nosotros vamos a hacerlo de una manera muy especial primero vamos a la manera simple es decir no vamos evento que cuando apretemos la bandera verde nos dirijamos a esta parte donde está vamos a ponerle directamente nosotros lo podemos agarrar y le podemos decir que vaya a en la posición de x menos 26 y en la posición de y menos 110 si ustedes ven automáticamente se va a posicionar ahí abajo y casi en el centro tirado hacia la izquierda una vez que está ahí nosotros podemos agarrar y le podemos decir que para donde queremos que vaya hacia arriba se acuerdan que era hacia arriba era apuntar hacia si nosotros abrimos acá nos damos cuenta de que hacia arriba es apuntar hacia 0 luego se acuerda que movían 10 pasos pero cuántos 10 pasos necesito yo para llegar hasta acá arriba y con eso de acuerdo que lo hacíamos con un bucle repetir y vamos a control y vamos a repetir lo ponemos acá y repite tantas veces tenga este número por ejemplo acá dice repetir 10 veces que caminar 10 pasos alcanzará si lo probamos vemos que no 10 no llegan y ni siquiera a la mitad le pondremos 120 y probamos ve que todavía no llegó pero si ustedes se fijan ve que esté donde esté siempre parte desde el mismo lugar porque porque le dijimos al principio ir a y a la coordenada x y a la coordenada x y le vamos a dar 25 a ver qué sucede y probamos no estamos pasando un poquito 23 perfecto ahora una vez que está arriba tiene que volver y si obviamente vamos a ir a movimiento vamos a ir hacia apuntar y tiene que apuntar hacia hacia donde hacia abajo hace 180 y qué es lo que va a hacer vamos a hacer que camine 10 pasos pero cuántas veces y otra vez la misma cantidad porque tiene que volver al mismo lugar por lo tanto será 23 veces 23 veces que mover 10 lo probamos y entonces scratch agarra y llega al final como dijimos que todo programa tiene que tener un principio y un fin vamos a control la ficha de tener todo y ahí se terminaría el programa se dan cuenta ustedes que cuando apretamos la bandera verde el programita se pone en amarillo se está ejecutando y cuando se termina se directamente se apaga es porque se terminó de ejecutar el programa nosotros podemos hacer también que por ejemplo cuando llegue acá abajo haga por ejemplo vamos a un sonido a sonido y le decimos que inicie sonido mío porque 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 es un gato obviamente y entonces fíjense es medio como agudo el sonido mío pero tendría que hacerlo más más continuo es decir que cada vez que llega diseñado esa es una esa es una manera de hacerlo y cuál sería la otra manera de hacerlo con las coordenadas x y con la coordenada y para eso agarramos sacamos toda esta parte del bloque y lo eliminamos porque fíjense dónde está scratch en el x 0 menos 26 y bien hay y menos menos 110 nosotros vamos a hacer fíjense que si vamos a movimiento hay una que se llama deslizar en un segundo hacia un lugar determinado hacia qué lugar y acá se desplazaría el mismo lugar que está o sea que no se desplazaría directamente porque porque recuerden que la línea y de la mitad para arriba es positivo de la mitad para abajo es negativo por lo tanto está en y 110 negativo vamos a hacer que vaya al 110 positivo será de y ahora quiero que hacemos y tiene que desplazarse otra vez hacia abajo entonces vamos a desplazar vamos a desplazar ahí está y acá está en positivo y tiene que volver al negativo menos 110 lo probamos y llegó es exactamente el mismo movimiento es exactamente el mismo movimiento que hace michi que hace scratch pero uno es utilizando el caminar 10 paso tantas veces y acá es deslizar hacia una ubicación determinada recuerde que x que es la línea horizontal de la mitad hacia la derecha son positivo de la mitad hacia la izquierda son negativo es decir que menos 26 va a estar acá si nosotros utilizamos la línea y menos 110 está acá más 110 está acá seguirá por una línea recta porque porque la x menos 26 va a ser siempre el mismo y entonces se producirá siempre siempre producirá el mismo efecto ahora que pasa si nosotros lo queremos hacer que por ejemplo que salte una cantidad determinada de veces 5 veces que utilizamos y vamos utilizamos el mismo repetir y que es lo que ponemos dentro de repetir detener no porque si no se me detendría cada rato que es lo que queremos que se repita estos movimientos que apunte que se deslice hacia arriba y que se deslice hacia abajo ¿cuántas veces? 5 probamos a ver si funciona 1 2 3 4 5 y el programa se detuvo de esta manera nosotros podemos trabajar que se haga a través de los mover 10 pasos como que se haga a través de deslizarse teniendo en cuenta las coordenadas x y la coordenada y nosotros también podemos agregar otro componente está y para eso nos vamos acá en este dibujo elija un objeto podemos subir un objeto nuestro de una computadora podemos buscar cualquiera podemos dibujarlo podemos elegir cualquier objeto o podemos ir directamente a lo que son todos los dibujos que tiene que tiene vamos a agarramos elegir la pelota de básquet yo para puedo hacer de la misma manera que agarre puedo trasladar todo este código acá lo tomo ve que cuando se seleccionó la pelota lo suelto y si yo voy a la pelota ve que también lo tiene si yo borro Scratch como lo borro fíjense que si lo selecciono se me pone acá arriba para borrarlo directamente para mandarlo a la papelera de reciclaje automáticamente se me fue y me queda un solo objeto esa pelota que es lo que hace esa pelota pero esa pelota no puede decirme por lo tanto sacamos esto vamos y vamos a iniciar el sonido que tenga esa pelota y así va a rebotar unas 5 veces de la misma manera que lo hacía o que lo hace Scratch nosotros podemos hacer que esta pelota comience por ejemplo desde acá ya agarramos agarramos esto y lo sacamos vamos a empezar a trabajar con esta pelota cuál es la intención que la pelota rebote pero rebote y vaya rebotando hasta llegar a este lugar y podemos arrancar desde ahí por ejemplo desde ahí un lugar parecido yo le pongo primero quiero que vaya que vaya a un lugar 206 quiero que sea un poquito más menos 200 bien contra el borde y en la parte de ahí vamos a hacerle que sea 140 ya se ubicó ahora más o menos si fuera 0 sería bien derecho vamos que apunte a una dirección por ejemplo ¿se acuerda que se puede escribir? 8 y por ejemplo que mueva 10 pasos que mueva 10 pasos pero a ver ¿cuántas veces? y vamos a repetir mover 10 pasos unas 20 veces ¿qué lo que hará ahí? ah pero que a mitad camino vamos a darle las 25 y vemos qué pasa y ahí ya llega creo que llega un poquito más arriba y da unas 27 ahora tiene que apuntar hacia abajo si fuera hacia abajo sería 180 no nosotros vamos a ver y le vamos a dar unos poquitos 170 un poquito de inclinado hacia acá ¿y qué es lo que va a hacer? vamos a hacer que repita 27 veces porque era lo mismo para abajo ¿qué cosa? mover 10 pasos lo probamos ¿ves cómo se va llevando? ¿qué pasa si esto yo lo hago que lo repita 5 veces? ¿qué cosa que repita 5 veces? todo el proceso menos el lugar de inicio porque si no diría me volvería siempre al mismo lugar que esto lo repita 5 veces ¿qué cosa? todo el proceso ¿vemos qué sucede? se me está yendo un poquito casi muy en contra vamos a decirle que en vez de 170 que sean 172 es decir ve que se corrió un poquito más hacia bien derecho hacia abajo probamos 1 2 3 4 5 ahora nos quedó y si era 170 y lo pasamos 172 nos queda nos va a quedar más que poner 171 que es el número del centro y probamos 1 2 3 4 5 perfecto pero no no me hace el ruidito cada vez que entonces cada vez que llegue acá que haga todo el proceso de subir y de bajar tendría que hacer un ruido 1 2 3 4 5 ahora nos faltaría solamente ir a control detener todo y el programita ya tiene comienzo y tiene fin ahora lo que nosotros queremos es que el desafío primero que a esto lo hagan a través de las coordenadas este mismo programa que yo hice que lo hagan a través de las coordenadas x e y el mismo que sube que baja en diagonal 5 veces y que termine ahí vemos que resultará otro desafío más es que una pelota cuando es lanzada y pica tantas veces va partiendo fuerza el primer salto llega hasta arriba pero ya el segundo va a ser un poquito más abajo el tercero un poco más abajo el cuarto un poco más abajo y el quinto es apenas ¿se entiende? le dejo este desafío muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video